Se viene, atención, atención, el EF número 16, vaya se viene, donde viene el mundo viene Juan José Zapata, ahí viene Isara Granada, ahí viene Juan José Mañoz, que viene Tomás Palmesano, Juan Felipe Otalora, Juan José Arango, Sergio Ortiz, a ver quién viene para la primera posición, aparece el número 456, el corredor que se viene, pero la primera es Juan José Mañoz, que es Cauca, entra para la segunda, el corredor con el número 1 de Antioquia, este es Juan José, la maquillita Arango, allá se va, Mañoz, que Arango, Mañoz, que Arango, Mañoz, que Arango, en la tercera posición, número 667, Tomás Palmesano del Valle, entra Mañoz, que Arango, Mañoz, que primero Arango, para la segunda, entra Palmesano, el corredor con el número 7, en la tercera, cuarta posición, va bien, Juan José Zapata, ahí es Juan José. Juan José, la independencia, la participación, va bien, Juan José, laaime Juan José, la